Arrepiéntete, o te atendrás a las consecuencias. El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar que da como resultado un cambio de comportamiento. Cuando se aplica al hombre, se refiere a un cambio de forma de pensar respecto al pecado que da como resultado un cambio en la forma de vivir. Nunca está de más insistir en la importancia del arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Lucas capítulo 13 versículo 3. El arrepentimiento es un concepto clave del libro de Apocalipsis. Esto fue lo que Jesús le dijo a la iglesia que estaba en Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. A Pérgamo le envió un mensaje parecido. Por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2.16. Cuando se dirigió a la iglesia que estaba en Teatira. Esto fue lo que dijo respecto de una falsa maestra y los discípulos de ésta. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2.21 y 22. Con las siguientes palabras amonestó a la iglesia que estaba en Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3.3. En su carta a la odisea dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. Si usted todavía no es un hijo de Dios, debe tomar en cuenta que el arrepentimiento es un paso esencial del acto de respuesta a la muerte de Jesús en la cruz. Pedro le dijo a los creyentes, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Una vez que uno se convierte en hijo de Dios, el arrepentimiento sigue siendo esencial para el perdón de los pecados que uno comenta. Esto fue lo que se le dijo a un cristiano descarriado, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8.22. Algunas de las más tristes palabras del libro de Apocalipsis son las que componen la frase y no se arrepintieron. Y los otros hombres ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis Y nos arrepintieron de las mayores, el crimen, y las que han traje de medición. Así que, Crystal, una paración de las mayores, la que está en español, que está en español. El crimen. El crimen. El crimen. El crimen. El crimen. El crimen. Gracias por ver el video.